Música Empieza el segundo partido Música 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 Mejadita, llega bien Stitch Tabla, Abraham Mete bien al revés, suero La pide orejas Si ahí le estorba en el Trayecto que estaba corriendo Orejas Fuera bola Lucha Arriendo 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 y vaya el rebote 1-0 2-0 ¡Chau, chamaco! ¡Olé! ¡Chau, chamaco del abuelo! ¡Buen saque de Abraham! ¡Chau, chamaco del abuelo! ¡Chau, chamaco del abuelo! ¡Ay, no pude con ese bote pronto! ¡Me sorprendió! ¡1-4! ¡Ya canta troje de tu cara así! ¡Para que diga... ¡1-3! 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 ¡1! ¡4-4! ¡1-4! ¡1-3! ¡1-4! ¡1-5! ¡1-5! ¡5-1! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 11, 4 11, 4 12, 4 12, 4 5, 2 5, 2 5, 3 5, 3 5, 3 5, 6 5, 6 5, 6 6, 6 5, 6 6, 6 6, 6 6, 6 En 7 ahora ¡Olé! Buen saque de güero ¡Nocho! Por eso le damos la de su hermano ¡Ay, no va a pegar! Por eso, pues mañana Yo voy a llegar como a la de su hermano Yo A veces más bien ¡Ay, sí! ¡Me va a meter la jugada! Esto le va más para el largo ¡Va! ¡Cambio de juego! Bien, orejas, atento Se acabó momentáneamente Abró en la barda ¿Cuánto puede aguantar? ¡Ay, güey! ¡No, mami! ¡Biena pula! ¡Se resbaló el stick! Se acabó el segundo partido ¡Nos vamos al bueno! ¡No, tío! Gracias.